En la estatística, ponemos el balón 15 veces, ponemos por 5 asistos, creo que es la clave del juego. Si podemos balancear el balón y el ratio de asistos, si es como 8-8, probablemente el escenario no es así. En la tercera quarta empezamos muy bien, y después ponemos el balón y no encontramos los golpes. Si, creo que la clave ha estado en el balance, en el ratio de balones perdidos y asistencias, 15-5 es una diferencia muy grande, y creo que si hubiera estado un poquito más igual a 8-8, se hubieran metido en el partido, se lamenta el mal tercer cuarto que han tenido, que no han entrado los tiros y finalmente no han podido ganar la victoria. ¿Alguna pregunta? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pero hemos perdido 15 balones por 5 pases de decisión. Es la clave. Si podemos equilibrar esta balance, no es nada... Porque, desde hace 3 minutos, había menos de 6 minutos, hemos tratado de lanzar algo así. No sé si no, no sé si. No sé si. No sé si. No sé si. Pero si. Si. No sé 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 si. con mucha intensidad, mucha agresividad a 3 o 4 años, pero no hemos conseguido. Y ellos han acabado el juego, diciendo que ellos han hecho el coche. En plus, el otro nuevo nuevo es venido de Bernardo, que ha perdido contra Luis Viglo. Es como eso. ¿Puedo considerar que se ha terminado? No, 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 hay cuatro jugadores, pero hay cuatro jugadores que nos restanen. Es muy normal. En Europa, es siempre así. ¿Por qué? Porque Andrade ha hecho un gran match el weekend. Ellos han ganado Mayan de 15 puntos. Hay tres equipos en Alemania. El gran David. Y yo decía a todos que es posible que Andrade pueda ganar. Honestamente, yo esperaba porque ellos han ganado. Ellos han ganado Mayan. Ellos han ganado siempre. Porque Mayan es el rival. Es el gran desafío. Ellos han ganado. 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 incluso si pudimos ganar aquí, es una gran victoria para nosotros, estoy de acuerdo con vos pero de todas formas, hay que ganar los matchs, y a la fin, hay que ganar contra el club, eso no cambia si hoy, si perdemos contra el club, no hay chance, pero es una gran performance para el club, no es posible de batre el equipo de Alba, que es la segunda defensa de Alba de todas formas, no, no, ellos han perdido u히, no, ellos han perdido 2 veces, no, el primer match إni, que L 고양as ganaste a ganado y es la segunda victoria, entonces Cristo dijo que es como eso no, 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 no en la polémia no, 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 no de todas maneras les ganas de ser